Hoy estoy retirado, me decidí ir arrastrando, me levanté, me desperté, me desperté allá y estaba retirado y vine arrastrándome acá y sigo en la misma, ya se fue el sol, capaz una zanahoria, capaz la pelo Estoy retirado, o sea, mirá como estoy, una mancha humedad empezó a tener otra vez la forma de San Martín me habla, me dice, ya está loco, estás tirado Gracias por el consejo No era un consejo, si te puedo dar un consejo es no limpies el baño con tanta lavandina porque te encerrás, tirás una barbaridad y después te desmayás, te pasa siempre lo mismo Gracias San Martín ¿Para qué estoy en la alucinación de tu cabeza? Si no es para ayudarte, ¿sí? Pero si te puedo decir algo, estoy retirado, mirá como estoy Estoy retirado Ay, lavandina Entonces, cavemos